Estamos con Natalia Correa, subsecretaria de Cultura, Irina Taraborelli, directora de Cultura. ¿Cómo les va, chicas? Hola, gracias. Bueno, primero vamos a hablar de una nueva edición del Mayo Teatral, que ya es la número... 19. ¡Qué barba! 19 años, 19ª edición. Y la verdad que, bueno, muy contentos con todo el trabajo que se ha hecho, con cinco salas que van a estar desarrollando todo el programa, con espacios culturales que también se van a estar sumando. Y bueno, un trabajo de articulación de programación realmente interesante. Sí, vamos a arrancar porque por ahí uno ya lo tiene como sabido, pero hay gente nueva. ¿Qué es el Mayo Teatral? El Mayo Teatral es un programa que está impulsado desde la Subsecretaría de Cultura y Educación y en este caso articula con el sector de los teatristas y de las salas independientes también. La idea es unificar una programación, ¿sí? Y intensificar la actividad teatral durante todo el mes de Mayo y visibilizarla también, ¿no? Con entradas muy económicas. Con entradas, bueno, esa es una de las cuestiones que se ponen en la mesa, que se charlan, ¿sí? La idea es que sean súper accesibles, ¿sí? Que la gente pueda transitar por todas las salas, no solo por las salas nuestras, como el Teatro de la Conflaternidad o el Teatro del Fuerte, sino armar un circuito, un corredor cultural, junto con las salas independientes de la ciudad y también proponer actividades en cuanto a lo teatral en espacios culturales que están anclados en diferentes lugares de la ciudad. Bien. ¿Propuestas cuántas, más o menos? Y estamos cerca de las 80 propuestas que van a estar circulando por estas salas y por los espacios. Son 20 jornadas del Mayo Teatral. Se extiende desde el 3, que es la inauguración, este viernes, hasta el cierre, el 26 de mayo. Y además, esto que decía Irina, de que el trabajo es no solo con las salas, sino también con los elencos y con las producciones, donde permite generar un circuito, donde tal vez hay producciones que nunca se han presentado en una sala y en el marco del Mayo lo van a estar haciendo. Y también la cooperación y la articulación entre todos los actores, que promueve también y tracciona el circular por las distintas salas y renovar los públicos. Hay una movida artística y teatral en lo puntual realmente de excelencia en nuestra ciudad. Es una producción impresionante de actores, de actrices que van armando, independientes. Realmente es fantástico. La movida es fantástica. Sí, la verdad que sí. Y también en esto, bueno, tenemos una facultad de arte que es un gran aporte y lo que ha comenzado a funcionar ya desde hace unos años, que es el Consejo Municipal de Teatro Independiente, que está funcionando y que también busca ir consolidando políticas en este sentido, en un trabajo articulado entre el Estado y el sector independiente, que me parece que también es importante este diálogo permanente y poder definir las líneas de trabajo y cómo también entre todos nos ayudamos a que los diferentes elencos y las diferentes salas vayan creciendo y que se vaya sumando público, que el público se renueve. Claro, claro. Que gente que por ahí no tiene acceso a lo mejor a alguna sala, bueno, pueda hacerla en este Mayo Teatral. Que arranca, ya para ir cerrando lo del Mayo, este viernes... Este viernes 3, a las 20.30 horas, en el Teatro de la Confraternidad. La obra que abre se llama La fabulosa historia de los inolvidables Marrapodi. Siempre me confunde ahí. Sí, inolvidables Marrapodi. Esa entrada libre y gratuita, la obra de la apertura. Así que bueno, invitarlos a todos a 20.30. Con eso se da la apertura y bueno, y después a buscar en la página, como siempre que ustedes van subiendo toda la info... Sí, en la web y en todas las páginas de los espacios o también en las mismas salas va a estar la programación durante todo este mes de Mayo. Pero hablando de teatro, hoy una apertura, una inauguración muy, muy especial. Sí, que además es muy significativa que se haga la apertura ya comenzando el Mayo Teatral, que es la inauguración de la Escuela Municipal de Teatro, la inauguración de su edificio, de su edificio propio. Una escuela que tiene 46 años de historia en nuestra ciudad, que ha recorrido diferentes lugares. Mirá, yo traía para mostrarte... Claro, todo lo que ha pasado. ...donde ha pasado la escuela, ¿no? Funcionando con sus talleres, desde el Auditorio del Mumba, de allí en el año 73, cuando se creó la Biblioteca Rivadavia, la Escuela de Danza, la Escuela 1, Polivalente, el Teatro del Fuerte, la ex-sede, el Partido Intransigente, digamos, todos los espacios donde fue circulando la escuela. Y hoy estamos inaugurando el edificio propio, allí en calle Bransen, donde funcionaba el Club Bransen, ¿no? Como en ese nuevo edificio vamos a conjugar la historia de un club con el futuro de una escuela, también generando un espacio cultural y artístico para toda esa zona de la ciudad. Y una barriada que hacía falta un teatro en esa zona. Sin duda, digamos, las actividades culturales, las actividades sociales que se van a desarrollar. Y cuando charlamos con los vecinos, hemos estado ahí, los vecinos sacan fotos, ven, y realmente se vive con mucha expectativa también que así empiece a funcionar la Escuela de Teatro. Realmente un proyecto, yo quiero permitirme agradecer a todas las personas que han sido parte durante estos 46 años de vida de la escuela, docentes, estudiantes, padres, una comunidad que también ha tenido la paciencia para que hoy lleguemos a estar teniendo un edificio propio que queda para el futuro y para las futuras generaciones. Claro, hermoso, hermoso lugar. Bueno, quienes concurrimos a esa comunidad del Jardín 904, utilizábamos el Club Brance, que siempre lo cedían gentilmente para hacer diferentes encuentros con toda esa barriada tan linda que tiene ahí esa zona. Exacto. Chicas, agradecerles la visita. Saludos a Alberto Guillén, que está... El director de la escuela. Claro, que está muy orgulloso. Invitar a todos hoy a las 6 de la tarde, quien se quiera acercar a la inauguración, luego va a haber una pequeña obra que crearon el proyecto adolescente, el grupo de adolescentes de la escuela, así que bueno, invitarlos, todos los vecinos del barrio sin duda, y a la comunidad de Tandil en general. Chicas, muchas gracias. Gracias a todos. Natalia Corría, Irina Taraborelli, bueno, contándonos acerca de diferentes actividades, en este caso tienen que ver con el teatro.